Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pati y Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Amigos de RPP, efectivamente, durante la semana hemos estado hablando, y la semana anterior, que la palabra clave en estos momentos es liquidez, ¿no? Entonces, darle dinero a la gente y que le llegue rápido, ¿no? Es súper importante que le llegue rápido. Entonces, efectivamente, ayer se han tomado una serie de medidas, y hoy se ha publicado en el peruano, ¿no? Medidas orientadas justamente a otorgarle dinero efectivo a las personas, ¿no? Ahora, no solamente, Pati y Ricardo, las personas que no laboran desde hace seis meses podrán retirar hasta 2.000 soles de su fondo de la AFP. También los trabajadores cuyas empresas se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores, ¿no? Recordemos que la suspensión perfecta se puede dejar de pagar el suelo hasta por tres meses sin despedir al trabajador, ¿no? Para que la empresa pueda sobrevivirse, ¿no? Según algunas características que nos dice la ley. Pero además, si usted, amigo oyente, es un trabajador que gana menos de 2.400 soles, ¿no? Usted puede retirar de su AFP hasta 2.000 soles en dos armadas, ¿no? 1.000 y 1.000, 1.000 mensuales. Es importante esto. Además, para los trabajadores cuyas empresas hayan entrado en suspensión perfecta, se evalúa, no, se ha probado que puedan disponer de su CTS, ¿no? Un sueldo mensual por cada mes de suspensión perfecta, ¿no? Si no tienes acceso a tu CTS o no tienes el dinero en la CTS, ¿no? Puedes sacarlo de la AFP, ¿no? Es interesante esto. Además, se ha establecido que hay una prestación económica de emergencia, ¿no? Habíamos hablado de crear algún tipo de salario de emergencia y efectivamente hay un salario de emergencia que te da una prestación económica de hasta 700 soles por mes por los tres meses que pueda durar este periodo de emergencia, asegurándote además el gobierno los pagos a salud, ¿no? O sea, no te vas a quedar sin cobertura sanitaria. Ojo, no te vas a quedar sin cobertura sanitaria así en tu trabajo o en tu contrato esté estipulado que el empleador no te tiene que pagar la cobertura. Es decir, se ha previsto que aún aquellos empleados que no tengan la cobertura, el gobierno va a poner dinero para que todos tengan esta cobertura, ¿no? Adicionalmente, y como bien decía hace un momento el experto laboralista que ustedes entrevistaron, en el caso de los aportes a la ONP, ¿no? Si ahora una empresa entra en suspensión perfecta, no va a aportar a la ONP. Recordemos que para poder cobrar una pensión tenemos que haber aportado 20 años, ¿no? ¿Qué pasa con esos trabajadores que habían aportado 19 años y 9 meses? Si les faltaban 3, bueno, estos 3 meses se van a contabilizar. Es decir, no va a parecer como que no hubieran aportado de tal manera que van a poder cobrar su suspensión, ¿no? Estas medidas son bastante importantes, pero como ustedes decían hace un rato en el programa, no llega a todos, ¿no? No llega a todos, no llega a las personas que no están en planilla, a las personas que emiten recibo por honorarios, a las personas informales. Entonces, me imagino que con el paso del tiempo lo importante es la rapidez en las medidas y la rapidez en la recepción del dinero se irá ajustando para que le pueda llegar a más, ¿no? Bueno, todavía las medidas están demasiado ligadas a las personas que ganan a través de la planilla, ¿no? El sector formal. Así es. Vamos a ver qué se puede hacer más adelante y pronto, más bien pronto, con aquellos que no están cubiertos con precisamente la formalidad. No tan adelante, diríamos, ¿no? Más bien, inmediatamente. Más pronto que adelante. Más pronto que adelante, efectivamente. Muchísimas gracias, Javier. Ahí hay que ponerse creativos porque es una población más difícil de identificar, es una población más difícil de manejar. Lo de la planilla es clarísimo. Gracias, Javier. Interesantísimo. Entonces, lo que nos has explicado sobre las medidas que ha tomado el gobierno. Gracias, Javier.